... Tiene la palabra la diputada Alicia Fregonesse. Señor Presidente, nos encontramos debatiendo un proyecto de ley complejo por la multiplicidad de temas que se pretenden abarcar y por la enorme cantidad de facultades que el Poder Ejecutivo le pide a este Parlamento que le delegue. Desde nuestro bloque y nuestro interbloque estamos dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno para dotarlo de las herramientas necesarias para enfrentar los problemas que hace décadas nos aquejan en el país. Pero de ninguna manera eso debe implicar la delegación de facultades propias de este Parlamento y menos aún en la magnitud pretendida. Queremos acompañar la gestión del nuevo Presidente de la Nación quien nos dijo en su discurso de Asunción, la situación de las pymes requiere de un alivio fiscal y estímulos apropiados. Pero eso es imposible desde el ajuste que propone este proyecto a toda la actividad económica. Más impuestos, señor Presidente, no pueden ser nunca un alivio fiscal. Al aumento de la presión fiscal sobre toda la economía se suma en el caso de las producciones agropecuarias y las economías regionales el aumento específico de los derechos de exportación. Nos dijeron que era sólo una actualización, pero en este proyecto de ley ya los aumentos se hacen explícitos. Bastaron sólo dos días para que se termine el relato de la actualización. Pero quiero referirme a otro aspecto menos comentado de este proyecto que paradójicamente atenta contra esa reactivación productiva que se pretende. Particularmente el capítulo 3 de contribuciones patronales. Silencio, por favor. Artículos 19 a 24. Que frena un proceso que venía siendo muy beneficioso para la formalización y generación de empleo y mejora de la competitividad de la industria textil, la curtiembre y todas las economías regionales. Nosotros los que vivimos en los pueblos de interior sabemos bien lo que son las pymes y lo difícil que les resulta pagar todas las contribuciones que se les demanda. Los decretos 1067 del 18 y 128 del 19 permitían a esas actividades una disminución del monto sobre el que se calculan las cargas patronales favoreciendo el empleo formal en actividades de alta ocupación de mano de obra. No actualizar la base imponible como establece el artículo 22 es frenar la mejora de competitividad del empleo formal de las economías regionales del interior profundo. Algo tan deseado. Los beneficios de este régimen que ahora se suspende fueron numerosos. Permítame citar un ejemplo que es muy claro y contundente. En la avicultura, específicamente en la producción de huevos, en los primeros 6 meses de vigencia del régimen, se incorporaron al empleo formal en la actividad un 15% de trabajadores sobre la plantilla existente a las sanciones de derecho. Nuestro país necesita con urgencia divisa. Silencio, por favor. Y las economías regionales de las que estamos hablando son exportadoras en su gran mayoría. El arroz, una actividad que conozco bien en mi provincia, exporta el 70% de su producción. También de Entre Ríos, el arándano exporta el 90% de su producción y es la fruticultura con mayor participación de mano de obra en sus costos. El daño contra la formalización del empleo que genera este régimen se generaliza en todo el territorio. El maní de Córdoba, que exporta el 90% de su producción y genera más de 12.000 puestos de trabajo. Estamos hablando del interior, del interior profundo y de las economías regionales. Misiones, que será afectada por esta medida en sus principales actividades. Perdón, diputada, para que sus colegas se sienten tranquilos, no voy a habilitar la votación de cierre de debate, así que se pueden sentar. Gracias. Misiones, que será afectada por esta medida en sus principales actividades. El 75% del trabajo, el 80% del té producidos en nuestro país se exportan. Incluso la yerba se exporta en un 20%. Y estoy hablando probablemente de todas las provincias de donde vienen estos diputados. La olivicultura de La Rioja, Catamarca y San Juan, donde somos los sextos exportadores mundiales con más del 80% de nuestra producción en los mercados del mundo. Congelar este régimen afectará a las frutas tropicales de Formosa, las peras y las manzanas del Valle del Río Negro, los cítricos del litoral y del NOA, la caña de azúcar de Tucumán, Jujuy y el algodón del Chaco, o la lechería de la provincia de Santa Fe. En todas las economías regionales afectadas, las pymes son las grandes generadoras de empleo local y de agregado de valor en origen. Si nosotros queremos aliviar a las pymes de la presión impositiva, este aumento en los impuestos va en lo contrario. Quiero ser clara en este punto. Las modificaciones de este capítulo... Tiempo, diputada. Ok, termino. En consecuencia, este régimen que fue sancionado con el trabajo conjunto con CAME, gremios y cámaras, fue algo superador. Es una pena que, como dice el Presidente, que fomenta el diálogo, no hayamos podido trabajar este tema y tengamos que ir a un proyecto inconsulto y con un apuro absolutamente incomprensible. Su tiempo, además de que está leyendo y no lo permite el reglamento. Por favor. Su tiempo. Ok, en consecuencia, adelanto mi voto negativo al proyecto en general y en particular a todos los aumentos de la carga fiscal y a las delegaciones que distorsionan la división de poderes. Gracias.